No hay que agarrada, porque eso de arriba y abajo de la carrera ni trabaja uno, despacito amigos, de la comadre Vamos, si no la detengo no puede hacerlo, ¿qué es eso? Aprieten, aprieten, la nada Aprieten, aprieten, la nada Aprieten, aprieten, la nada Contralado el movimiento Arriba y abajo, arriba y abajo Vamos a estar en la carrera ¿Dónde vas? Aquí para que las de trabajar, acá no las veo Si no, no las veo, me fijan ¡Bien! ¿Para que las de trabajar? ¡Bien! 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 ¡Eso, eso! ¡Hasta arriba, mombón! ¡Hasta arriba! ¡Estrella! ¡Ahora, Sally! ¡Ven acá! Aquí veo que está haciendo trampa. No, no, ni a gente, no. ¡Apretando ese glúteo! ¡Apretando! ¡Eso, eso! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Los va a llevar a Las Vegas! ¡Tenemos que ganar! ¡En la pata, Sally! ¡En la pata! 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 ¡No, no hace fin! ¡Eh! ¡Qué es eso? ¡ ٪ el video no miente! ¡Gracias!